Bienvenidos al día 12 de nuestra serie de NUV A PRO Y como veis, hoy amanecemos en un lugar precioso Y simplemente... Eso es nuestra casa, ¿de acuerdo? Entonces, familia, no tenemos nada en esta casa Tenemos que convertir esta casa en esa casa Y el primer paso, familia, será pues recolectar comida, hacer un cultivo Cosas como para poder yo, ñam, 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 ¿vale? Sobrevivir Así que, pues la verdad, no tengo ningún plan Vamos a ir improvisando sobre la marcha Porque en esta nueva casa, el mundo es al revés Allí primero, pues, hicimos nuestros víveres Recolectamos nuestra madera Ostras, como va de volada esta hacha, ¿eh? De hierro, como se nota, que gustazo Que gustazo Bueno, pues sí, aquí es el mundo al revés Aquí ya tenemos nuestra armadura Gracias a un montón de aventuras que nos pasaron en los vídeos anteriores Entonces, ya tenemos nuestra armadura Ya tenemos bastante hierro Pero lo que no tenemos es lo básico La comida La bebida Y lo basic, basic, basic Así que, a ver, tengo ¿Tengo arena? No tengo arena tampoco Vaya por Dios Ni siquiera tengo Me falta Hola, Herobrine Ya no me das miedo, Herobrine Ya no, ¿eh? Mmm, a ti te hubiera hecho ilusión Que sí Pero ya no Ahora ya te tengo Ahora ya sé que contigo No me va a faltar de nada ¿Me da? Pues como no sea, Herobrine Pues como no sea, Herobrine Que ya no me da miedo, Minecraft, Herobrine Que es mi amigo Que desde que dejé a mi marido Me sentía un poco sola en esta nueva casa En este nuevo mundo Pero con Jero a mi lado Yo me lo como todo Me como el mundo familia Con Jero a mi lado Así que vamos allá ¿Y yo por qué estoy haciendo esto exactamente? Es que No recuerdo He oído un aleano Podría ser mi próximo marido ¿Hola? Bueno, va Vámonos a centrarnos Tenemos que matar una oveja Para hacernos una cama Y seguir avanzando Y animales Para poder comer Ah, ya sé Para qué quería la madera Para hacer una fogata ¿Y qué faltaba? ¿Y qué faltaba? Huya, ¿no? Para hacer una fogata ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, arena Esa... ¡Oh! ¡Toma! ¡Agua! Aquí encontraré Huya ¿Qué es esto? Ciedra negra Ciedra negra Oh Pensaba que iba a ser más interesante Vale Pues a ver ¿Dónde están las ovejas? Espera que se me está yendo un poco ¿Dónde estáis? ¡Animales! No me digas Que vengo a un bioma Esperando encontrar más animales Y no habrá ni un bioma En el que haya más cerdos Que en mi antigua casa Eso seguro ¿Pero que no me lleve suficiente comida? ¿O qué? ¡Se son cerdos! ¡Toma! Los cerdos Siempre 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 son Te veo Te veo Te veo Uy Te veo Te quiero Gracias De verdad Muchas gracias a todos Os quiero muchísimo Sois lo más Sois lo más A ver Un poquito más Porque si no Ay es que no quería matar esta manada ¿Eh? Pero en verdad Me venís Que ni he pintado Familia bonita Y a ver ¿Qué más? Y decirle a vuestros amigos Que aquí se vive muy bien ¿Eh? No te escapes Que a ti también Te necesito ¡Ah! Asesinada por un cerdo ¿Te imaginas? ¡Oh! ¡Esperad! ¡Esperad! Que voy a coger Estas flores lilas Que me apasionan Para decorar Mi nueva casa De color lila ¡Yujujú! ¡Vámonos! Venga Vámonos Vale Pues ya tenemos Un poco de comida Y a ver si podemos hacer Nuestra antorcha Y... Y ya Antorcha no era ¿No? Yo que quería Eh... ¿Cómo se llama? Es una... ¿Cómo se llama? Esto de fuego La fogata La fogata Eso quiero yo Que guay Una piscina y todo Si es que... ¡Y huya! No lo puedo creer Joder Que gustazo Familia Que gustazo Picar con hierro Que gustazo Encontrar todo Al medio instante Que gustazo A partir de ahora Es que vais a flipar Familia Pro player Pro player ya Del juego De todos los juegos Y mira que no hemos llegado Ni al día 100 Familia No hemos llegado Ni al día 100 Y esta tía ya Apunta unas maneras Unbelievable Bueno cariños Pues que estoy muy contenta Con este nuevo cambio Yo ayer Antes de ayer Antes de ayer Me puse un poco triste Porque dije Jope No voy a poder salir De esta casa Pero a la vez En esta casa Ostras Se va a hacer de noche Y no hemos cogido una oveja Era como lo más vital Jope familia Eso si que ha sido una cagada A ver si nos da tiempo Antes de volver A coger A coger una oveja Es que la putada También es Que tendría que ser Una oveja De color De color gris Solo espero Que sean las típicas ovejas De este bioma Porque si no ¿Cómo la vamos a encontrar? ¡Beeeee! ¡Beeeee! Me comunico con las ovejas Familia ¡Beeeee! Pues no Pero pasear por aquí Es mucho más bonito Sé que Allí teníamos un Un mamut Eso es difícil de superar Pero por aquí Es que se oyen pajaritos Más vale Pararse y observar Que gastar energía Sin más Y lava Fuente de lava Para hacer obsidiana ¡Ovejas! ¡Beeeee! ¡Beeeee! ¡Yujujú! Vale Solo me falta una ¿Qué? ¡Sí! ¡En serio! ¡No te creo! No te creo Familia No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¡Qué rápido estamos yendo! Familia Estoy muy contenta A ver ¿Dónde encuentro ahora mi casa? Familia Porque ya te digo ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, que se empieza A poner todo un poco turbio Ah, no Eso es de la vida real Vale Es una moto De la vida real Pensaba que Que era Eran un monstruo Vale Pues ¿Qué? ¿Dónde está mi casa ahora? ¡Hola! ¡Qué bonito eso! Lo iremos a investigar Lo prometo Cuando Cuando vayamos machetaos Vale Yo estaba enfrente De esta pedazo de cosa Entonces ¿Dónde estoy? Where Where is my house? Hola Aquí En la esplanada ¡Qué pasada! Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Mi nueva casa A mi lado De acuerdo Pues Lo primero que vas a hacer Es Nuestra cama Di que sí Entonces Para ello Necesito Tres De estas Y ahora A ver Para hacer una cama Que me apañe No ¿Y aquí? ¡Sí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí que estaba ¿No? La cama Espera Estaba la cama ¿No? Eso que es un taburete Pero yo Yo Escuchadme A veces Es mejor Hacerlo Uno Sola Y ya está De acuerdo Así que Tan 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 De cabra A lo mejor Lo hemos hecho Un poco pequeña ¿No? Esta cama Esta casa ¡Hala! Anda Que justo En la puerta ¿Eh? Ah Pues era de noche Y yo no lo sabía No puede estar aquí Es muy incómoda O lo hacemos O lo hacemos Más grande Tenemos para hacer Más grande ¿Y si hacemos El paso Familia? Bueno No estamos preparados Iba a decir ¿Y si hacemos El paso De construirla De madera? Pero no estamos Preparados No estamos Preparados Es que Luego quiero hacer Muchas cosas Ambiciosas Y cuando no se está Uno preparado No se está Uno preparado Hay que saber Dónde parar Eso es algo Que estoy aprendiendo Aquí Gracias a Minecraft La pregunta es ¿Hacía falta Que fuera Tan Tan alta? Pues quizá No Pero bueno Aquí estamos Entonces Vale Tío Raro Vale Entonces Hacemos Bueno Pues Hacemos La cama Primero Espérate Hacemos La cama Aquí Y en base A la cama ¿No? Hacemos Todo Ya está Ahora Sí A ver Si podemos Hacerlo Un poquito Más grande A ver A ver Si nos da Un Dos Tres Y cuatro Y si le quitamos Todo esto Vale Y lo hacemos Un poco más Bajita No pasa nada ¿No? No hace falta Y así Como que ahorramos Ella La del puño cerrado ¿Os acordáis? Soy yo Soy yo Soy yo La del puñito cerrado Mierda ¿Cómo lo estoy liando? A ver A ver Pues no Yo creo que nos dirá Justísimos Unbelievable Unbelievable Unbelievable, hermanos Unbelievable, hermanos ¿Y la esto? Vale Aquí, aquí Ya está casi, casi como la tenía, eh Ya está casi, casi como la tenía Allí en mi casa De allí Qué pasadote, familia We got it, we got it We got it, got it, got it Casi, 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 casi Solo nos falta poner esto aquí Y en el caso de que algún día Nos volvamos a enamorar Pues poner aquí otra cama Y ya estaría Muy bien Pues Eh Hacemos un horno Vamos a hacer un horno Vamos a hacer un horno Y así de momento Y así de momento Como no tenemos O si tengo fogata ¿Podemos hacer una fogata? Mmm No me da como la opción, ¿no? ¿Y cómo era para hacer una fogata? A ver Tiene que darme la opción Porque ya la hemos hecho dos veces A ver Era palos Tal y pascual ¿Verdad? ¿Y qué más? Y huya Era Para hacer una fogata Aquí ¿Qué me falta entonces? Tengo que darme oscuro ¿Tiene que ser oscuro? ¿Tiene que ser oscuro? ¿En serio? ¿No puede ser como esto? No me lo creo ¿Y qué más será? Vale Ah Me falta un palo Ala Ah bueno Pues mira Esto se hace así Mira Esto se hace así Aparto Esto se hace así Quiero un palo Y ahora sí Ahora sí que puedo tener ¿Por qué hablo así de bajito? Es que no lo entiendo Me pongo nerviosa Me ilusiono ¡Ya está! Ahora sí que lo tenemos todo Ahora sí Como allí Como en nuestra queridita casa de allí Que alguien no le hace ilusión Que yo tenga una casa súper chula Hola No te vayas Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Que me caes muy bien Ya somos amigos para siempre Ya ni me asusta verte en la cara Imagínate Imagínate como somos de amigos Imagínate Como somos de amigos Tú y yo Estoy muy emocionada Que estés acompañándome En esta nueva aventura ¿Eh? Vale Pues ya está Ahora ponemos aquí esta carne Esperamos pacientemente Y ya estaría, ¿no? Qué emocionante A ver Entonces vamos a poner Esto aquí Y esto aquí Y ya está Cariño Es que no me lo creo Esos eran los objetivos, ¿no? También podemos hacer un poquito de cultivo Si no os da tiempo Es que tampoco Os he machacado tanto Con vídeos súper largos Que no quiero Mega agobiar Agobiaros Ándale La más lista es ella Bueno Pues de momento Ahí vamos Familia De momento Ahí vamos Con comida Que es importantísimo Tener comida Para la supervivencia Gracias Esther Vale Ya está Ahora vamos a hacernos Una pedazo de planta Bueno, pero A mí me avisan Pero luego Aquí nadie se atreve A venir Aquí nadie se atreve A venir Son unos cagaos ¿Sí o no? ¿Qué pensáis vosotros? Son unos cagaditos No se atreven Con la esterplesa ¿Tienen miedo al éxito? Es lógico Vale Pues más o menos Vamos a hacer así Nuestra plantación Es que ya no tengo miedo A nada Estoy tan feliz Con esta nueva casa Que no le tengo miedo A nada Ya podéis hacer ruidos Raros Que yo os voy a querer Igual Lo siento Os quiero Soy una persona Muy amorosa Oh mierda Oh no Vale Pues Aquí podemos poner Nuestro querido Y en casa ¿Teníamos más de esto? ¿O es justo Lo que escaseaba? Es justo Lo que escaseaba De acuerdo No pasa nada Con la mano Como antiguamente Como mis niñas Jugando en el parque Con la mano Que cuidado Familia Si tenéis hijos O hijas Qué preciadas Son las palas En los parques Infantiles Qué preciadas son De verdad Si quieres Que empiecen Los juegos Del hambre En En un parque Llevas Solo una pala Llevas Solo una pala Y ya verás Como ahí Empiezan Los juegos Del hambre Pero peores Que los que he visto De minecraft Ahí Vuelan Cabeza Vamos Rapidísimo Joé Ah Vale Pues entonces Vamos a arar Un poquito Y tenemos Cosas para Solo dos Bueno 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 Poco a poco Poco a poco Vale Y entonces Uy Pero no lo habíamos arado Uy Qué cosa más extraña Ah vale Bueno Vale De acuerdo Pues Hola Cariño Ay Qué sustito Más dulce Que te repito Que ya no me das miedo Así que Por cierto Ya que tenemos Otra puerta Vamos a hacer Esa pedazo De puertecillas Que teníamos Que me hacía Mucha ilusión Con sus palancas Y sus cositas A ver Losa Trampilla Palanca Dos ¿No? Exacto Dos Y ahora que ya sabemos Oh A ver Ostras Qué pequeña es Sí que es pequeñita La casa esta Uy No entiendo Uy Uy Ah pues a lo mejor En esta Casa Sí que tiene que ser Así de pequeñita Sí Ya tenemos la casa Prácticamente igual Que como la teníamos ¿Eh? Y con nuestro Mini cultivito ¿Eh? Oh Pues familia No sé Lo dejamos por hoy Y ya investigaremos Mañana ¿No? Eh Yo creo que ya podemos Empezar a buscar La mina mañana Sinceramente Yo me veo Preparadísima Con todo el alimento Con todas las antorchas Con toda la armadura Yo ya me veo Ay Hermano Qué susto Y este ruidaco En fin Este bosque Nos va a traer Muchas aventuras Eso Ay Ay Ya lo veo yo Ya lo veo yo Pues bueno familia Ha sido un placer Espero que os lo hayáis Pasado súper bien Dejadme en los comentarios Cosas Yo que sé Sé que Sé que Es como Hemos vuelto a empezar Pero yo creo Que es como en la vida Un paso adelante Dos atrás No Un paso atrás Dos adelante Un paso atrás Dos adelante Y estamos en el paso de atrás Pero porque nos llegan Después de esto Nos llegan muchos pasos Hacia adelante Así que Nos vemos mañana Un besito muy grande Un besito muy grande